Hola, distribución de probabilidad continua. Hasta ahora hemos visto distribuciones discretas. Por ejemplo, si tiras un dado, cada cara tiene una probabilidad. Pero hay distribuciones de probabilidad que no tienen un valor exacto. Por ejemplo, la altura de una persona. Puede valer cualquier número entre 20 centímetros y 2 metros 30. Es continuo. Tú lo puedes discretizar haciendo intervalos. Pero estás perdiendo... Entonces, una distribución de probabilidad continua se define con una función de densidad. Y vamos a hacer el ejercicio típico aquel que tanto te costaba, que ahora no te va a costar nada. Una función de densidad puede ser esta. Esta distribución asocia el número K a cualquier número que esté entre 4 y 9. Y 0 a cualquier número que no pertenezca a ese intervalo. Si yo la dibujo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y esto sería K. Propiedad que tienen que tener las funciones de densidad. Su área es 1. ¿Por qué? Porque la suma de todas las probabilidades de todos los sucesos tiene que ser 1. Porque es una función de probabilidad. Da la probabilidad de varios sucesos. Pero aquí no son discretas, sino que son continuas. Entonces, como sé... Que este área... Tiene que dar 1. Puedo calcular cuánto vale K para que sea una función de densidad. El área de este rectángulo es la base, que es 5. 9 menos 4. Por la altura, que es K, tiene que ser 1. Y de aquí puedo despejar K. K sería 1 quinto. ¿Vale? Entonces, sabiendo que K vale 1 quinto... Yo puedo calcular distintas probabilidades. No te pueden pedir la probabilidad... No te la pueden pedir... La probabilidad... De que X sea, por ejemplo... 6,5. ¿Por qué? Porque el 6,5 es un rectángulo... De base 0. ¿Cuál es el área de este rectángulo? 0. La base es infinitamente pequeña. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque... De un número no, porque es 0. Porque el área de esto es 0. Te puede pedir un trocito, un rectángulo. Pero un rectángulo de base 0 tiene área 0. Entonces, la probabilidad que valga 6,5 es 0. Sin embargo, la suma de varias probabilidades no es 0. La probabilidad de que esté entre 6 y 8, ¿cuál sería? Pues es el ancho... Sería este rectángulo. Sería el ancho del rectángulo, es decir, 8 menos 6, que es 2, por la altura. Que es un quinto. Entonces, la probabilidad, imagínate, que es el peso de niños de un año. La probabilidad de que un niño de un año pese entre 6 y 8 kilos es 2 quintos. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño pese entre 8 y 11 kilos? De que pese entre 8 y 11. Como no puede pesar más de 9, solo sería este trozo. ¿Y si piden la probabilidad con el 9 ahí dentro, por ejemplo, se cuenta el 9 todavía? No. Si fuera hasta 10, es que aquí es hasta 9. Pero si fuera hasta 10, no, sería este trozo nada más. Del 8 al 9. Entonces, esto sería el ancho, que sería 9 menos 8, por un quinto. Un quinto. Esta es la facilita. Te pueden pedir también, o preguntarte. Dada la función de densidad, un cuarto si x pertenece a 0,8 y 0 si x no pertenece a 0,8. Decidir si es una función de probabilidad. No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque si tú calculas el área de 0 a 8. Si esto es un cuarto, 8 por un cuarto, base por altura, da 2, no da 1. ¿Vale? Entonces no puede ser una función de densidad. El área de esto tiene que ser 1. Aquí no es 1. Porque está definida como un cuarto si está entre 0 y 8. Y el área de este rectángulo es 8 por un cuarto, base por altura, da 2. Para que sea una función de densidad, tiene que dar 1.